está en primera de reyes capítulo 17 versículo 8 al 24 primera de reyes capítulo 17 versículo 8 al 24 y no luego a él palabra de jehová diciendo vete a zarepta de sidón y mora allí es aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente es aquí que yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente wow esto es tremendo porque escúchame lo que te voy a decir dios es tan impresionante tan sobrenatural que él siempre obra de la manera que tú y yo menos esperamos mira lo que está diciendo el texto vete a zarepta porque una viuda es la que te va a sustentar el asunto es que en el contexto histórico las viudas eran personas que lastimosamente en aquel entonces la mujer el rol que tenía la mujer no era como antes no es como ahora que la mujer trabaja que la mujer emprende que que la mujer tú sabes la mujer es autónoma puede salir adelante es cierto puede tener su ingreso pero antes no antes no se podía antes por cultura la mujer no trabajaba la mujer dependía única y exclusivamente de su marido eso en la cultura de aquel tiempo entonces qué sucede de que dios le dice a elías la que te va a sustentar es una viuda quiere decir que muchas veces lo que dios va a hacer en nuestra vida no lo vamos a entender no vas a entender procesos los cuales vas a atravesar o los cuales que estás atravesando de pronto aquí hay alguien conectado que dice pedro yo no entiendo qué está pasando con mi vida toco una puerta las puertas se me cierran pedro estoy pasando procesos emocionales no me he podido levantar de la depresión no me he podido levantar de la tristeza no me he podido levantar de la soledad pedro ya llevo tiempo en esto y nada que me levanto vivo esclavo del dolor vivo esclavo de un pasado que me persigue quizás que hay procesos los cuales no entendemos no entendemos cuál es la finalidad de que yo pase por eso y ahí es donde nos preguntamos si yo soy buena persona porque yo estoy pasando por esto yo no me merezco esto cuánto hemos dicho así dios que está haciendo algo que a la mente de elías era algo contradictorio porque si dios le dijera vete donde donde un carpintero vete donde un ganadero donde alguien que tiene una finca una parcela que te va a sustentar era lo lógico de que dios le dijera alías pero dios le dice ve donde una viuda sabes que allá ella te va a sustentar y muchas veces las cosas que dios hace en nuestra vida no las entendemos pero siempre las cosas que dios hace para nosotros aunque no las comprendamos son para nuestro beneficio y esto es duro entenderlo porque muchas veces nosotros no vemos a dios que en medio de las pruebas y por eso yo he aprendido a entender que los planes de dios son mejores que los míos cuando tú aprendes y entiendes este principio que los planes de dios son perfectos que dios no hay nada que lo improvise dios no improvisa dios no se levanta hoy y dice hoy voy a hacer esto no 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 ya dios todo lo tiene planificado ya dios lo todo lo ha escrito por eso es que el salmista david dice mi embrión vieron tus ojos y en el libro estaban escritas todas las cosas de mí es decir que cuando él era un embrión él vio todo lo que era su vida en un futuro dios no improvisa todo lo que dios y todo lo que pasamos aún los procesos que nos parecen duro que nos sacan lágrimas ya dios lo tenía escrito pero dios lo tenía escrito porque dios ya conoce el final y dios sabe de que ese no es tu final no es el final las lágrimas no es el final la depresión no es el final la tristeza no es el final el llanto el lamento ese no es el final dios tiene algo preparado pero nosotros solamente podemos ver el plano de lo terrenal nosotros solamente podemos ver un solo plano y cuando vienen los problemas no entendemos entonces dios le dice levántate y vete a Zarepta y mora allí que yo le he dado orden a una viuda que te sustente no cuestionemos a dios obedezcamos a dios a dios no se le cuestiona a dios se le obedece porque nosotros no entendemos a mi me ha pasado hay cosas que no entiendo pero después cuando pasa el tiempo yo me di cuenta y digo dios tu tenías razón yo me di cuenta de que tu tenías la razón espíritu santo entonces que 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 hizo el día entonces él se levantó y fue a Zarepta porque porque el día aunque era una orden que parecía ilógica él se levantó y dijo voy no sé qué va a pasar pero yo obedezco y cuando llegó a la puerta de la ciudad mira esto es aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano le pidió que agua y le pidió pan el profeta elías y ella respondió mira lo que ella responde ella dice vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños mira y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir ah se va a poner bueno esto ahora ella le dice al profeta ahorita mismo estaba recogiendo una leña porque lo que pasa es que ya es mi última cena estaba preparando un poquitico de leña estaba preparando la leña para comer algo yo y mi hijo y luego morirnos sabe que que la viuda había perdido la esperanza ya la viuda era su ultimátum ella dijo ya de aquí no hay más nada bendito Dios hay gente que ha dicho se acabó ya yo estoy esperando es lo último de mi vida hay gente que ya vive sin esperanza hay gente que se levantan pero ellos se levantan sin una expectativa de que algo nuevo pueda pasar sino que ellos tienen un espíritu de tristeza de cabizbajo ellos ellos van por la vida pero ellos no están expectantes de que Dios pueda hacer algo nuevo ¿por qué? porque ellos ya ellos ellos en su interior ya perdieron la esperanza la mujer la mujer dice espérate lo que pasa es que tú llegaste justo a tiempo porque ya yo iba a comer para morirme bendito Dios hay gente que está teniendo deseo de morirse porque a lo mejor las cosas no te están saliendo bien a lo mejor la escasez te ha visitado a lo mejor la escasez ha tocado tu corazón tu casa y solamente cuentas con un puñado de aceite y un puñado de harina a lo mejor tú dices Pedro a mí nada me sale bien y cuando cuando tú te encuentras en esa condición de escasez y no hablo de escasez solamente financiera sino de escasez emocional estás escaso porque te hace falta escúchame la escasez significa carencia de algo bendito yo siento a Dios esta palabra es poderosa por eso necesito ponerme de pie porque esta palabra me estremece la escasez significa carencia de algo sabes que que ella no solo carecía del alimento sino que ella carecía del amor ¿por qué? porque se le había muerto su esposo y cuando yo leo esta palabra yo veo una mujer depresiva veo una mujer que 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 antes de que el profeta llegara a lo mejor ella estaba llorando y ella dice voy a buscar leña porque ya esto se acabó ya todo se terminó no hay nadie que haga nada por mí pero en los momentos de crisis en los momentos de dolor aparece el profeta es que el ejemplo claro de la gente que no cree en los hombres de Dios porque la gente quiere que Dios no se le aparezca en persona Dios no se te va a aparecer en persona tú sabes cuál es el canal que Dios usa a los hombres de Dios los profetas los predicadores pero hay gente que dice yo no creo en los pastores yo no creo en los predicadores mira si tú no crees que en los pastores lo siento es tu problema pero escúchame el canal que Dios usa para bendecir al hombre son sus profetas son sus predicadores son los portadores de su mensaje pero la gente apedrea a los profetas la gente los menosprecia pero cuando el profeta le pide le dice ah pero profeta si tú supieras como yo me siento tú me estás pidiendo a mí que te alimente y tú no sabes ni lo que yo estoy pasando yo me imagino porque mira mira el texto el texto el texto dice mira que el texto dice y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido ella lo que está diciendo tú me vienes a pedir a mí yo no tengo nada tú me vienes a pedir a mí y yo no tengo nada y sabes que pasa de que muchas veces la gente te viene a pedir un consejo ay Dios mío la gente te viene a pedir un consejo y tú le das el consejo y tú te sientes peor que ellos porque a mí me ha pasado hay momentos que la gente me dice Pedro estoy pasando por esto y yo le doy una palabra levántate vamos que Dios te va a ayudar y yo estoy peor que esa persona pero sabes algo que aunque ella no tenía nada bendito allá todavía le quedaba un poquitico de harina y un poquitico de aceite sabes que he venido a decirte de parte de Dios aunque quizás nada te salga bien hay algo todavía en ti por el cual estás vivo hay algo que todavía te mantiene respirando y sabes que se llama eso se llama la presencia de Dios no te has muerto porque Dios no lo ha porque Dios te ha sustentado porque ella le dice no tengo pan pero todavía tengo un poquitico sabes que representa ese poquitico ese poquitico representa la esperanza del cielo ese poquitico representa que todavía hay algo por lo cual tú estás vivo yo siento el Espíritu Santo ella le dice todavía me queda algo no tengo pan pero todavía me queda algo que es lo que me mantiene viva que es lo que